¡Aaah! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡No me lo viés! ¡Es supera! ¡Eso es una fiesta! ¡Mira! ¡Ve todos los niños! ¡Ve uno! ¡Satúdalo! ¡Aaah! ¿Qué quiere pasar a Juan? ¡Todos, todos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Una! ¿Qué va a pasar? Si no, se abrazan al juez y se le quiten ya el dinero ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?